¿Qué tal? Hola a todos amigos de Youtube, espero que estén muy bien, y aquí en este nuevo video vengo con el versus número 14 del canal, entre Goku Ultra Instinto Perfecto del manga versus Broly Super Saiyajin Full Power de la película y el manga, el cual ganó la encuesta con el 71% de los votos, así que sin más que decir, comencemos. En su intenso enfrentamiento contra Jiren el gris del universo 11, Goku logra perfeccionar el Ultra Instinto, con el que domina y supera a Jiren, sin embargo Whis revela que el poder de Jiren es inmensurable, y que contraataca más rápido por pura determinación, provocando que el cuerpo de Goku se vea afectado cada vez que esquiva. Esto en base a que a pesar de que haya logrado el Ultra Instinto, no ha entrenado lo suficiente para controlarlo adecuadamente. Se convierte en una lucha de desgaste entre el tiempo que Goku puede usar el Ultra Instinto, y la resistencia de Jiren, resultando en la victoria del peleador más fuerte del universo 11, cualquiera de los dos pudo haber ganado. Después del torneo de fuerza ocurren los sucesos de Dragon Ball Super Broly, película que es sugerida a los lectores por la V-Jump, cuando se haga un repaso completo del manga, por lo que se da a entender que los acontecimientos ocurren de manera similar, más no igual, como ya vimos en vídeos pasados. En cuanto al poder de Broly tanto en la película, como en el capítulo especial del manga, podemos ver como Gogeta requiere del Super Saiyajin Blue, para enfrentarlo y superarlo, a lo que se deduce que Broly está por encima de Gogeta Super Saiyajin Dios. Exclusivamente al final de la película Goku declara que Broly puede ser más fuerte que Bills, aquí se da por hecho que de verdad Broly está al nivel del dios de la destrucción del universo 7, ya que Goku en el manga, presenció el verdadero poder de Bills, en el torneo de exhibición frente a los demás dioses, en el cual según Daichinkan todos debían usar todo su poder, si no serían eliminados. No obstante el poder de Bills es inimaginable, porque como el mismo menciona en el capítulo 69, no piensa en más que la destrucción, por eso su poder no tiene límites. Goku puede tener una idea del poder de Bills, pero no exacta, por lo que Broly no supera a Bills, pero si al destructor del universo 11 Bermud. El cual de acuerdo con Toppo es superado por Jiren. Esto también se teoriza en el tour por Norteamérica en el año 2018. Jiren, el hombre más fuerte del universo 11, que se dice tiene un poder que supera incluso a los dioses de la destrucción. Para saber si esta descripción está en lo correcto, y también tener una idea del poder de Broly en el manga, debemos remontar a la entrevista hecha a Toyotaro, en la página oficial de la serie, el 9 de agosto del 2021, acerca de la saga de Granola el superviviente. El editor de la V Jump, Victor Yuchida señala que Goku era increíblemente fuerte contra Moro, y Toyotaro indica que era perfecto, pero se demuestra que hay un nivel de perfección más allá del perfecto, estando por debajo de Whis, Bills, Daichinkan, y Uchida incluye a Broly a la ecuación, pero no Toyotaro. A pesar de que Victor Yuchida cree que Broly, es uno de los que todavía está por delante de Goku en la saga de Granola el superviviente. Más tarde, durante la entrevista, Toyotaro se refiere a Goku, Vegeta y Granola como los tres guerreros mortales más fuertes del séptimo universo, situando así a Broly en un nivel inferior al de esos tres personajes, lo que hace a Broly Super Saiyajin Full Power más débil que Goku Ultra Instinto Perfecto de la saga de Moro y Granola. En base a las menciones parecidas, y teniendo en cuenta que tanto Broly como Jiren, no superan a todos los dioses de la destrucción, tendrían un poder similar. En conclusión el resultado del versus quedaría así, si Goku del torneo de fuerza se enfrentara a Broly, en un principio Goku sería superior, sin embargo teniendo en cuenta que Broly va mejorando mientras pelea, le pasaría a Goku algo parecido que en su enfrentamiento con Jiren, terminaría perdiendo el Ultra Instinto al no controlarlo adecuadamente debido a la falta de entrenamiento, al haber accedido por primera vez. Así que con su gran resistencia Broly le ganaría a Goku Ultra Instinto Perfecto del torneo de fuerza, pero sería completamente derrotado por el Goku de la saga de Moro y Granola, tras sus entrenamientos, y como ya vimos anteriormente, de acuerdo con Toyotaro, Vegeta y Goku se pelean el segundo y tercer lugar del universo, sin mencionar a Granola que es el primero. Esto hace a Broly inferior a Goku, y así Goku Ultra Instinto Perfecto es el ganador de este versus. Antes de finalizar voy a mandar saludos, que me pidieron en el video pasado. Saludos para Fercho Jaramillo, saludos para Meus151, saludos para Roman, saludos para Mainame y Sendryu, saludos para CE, saludos para Goku Ultra 354, y saludos para Josue DK20. Si alguien quiere un saludo para el video que viene, tan solo pidanmelo en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos los que vieron este video, saludos y nos vemos en una siguiente oportunidad.